La distancia en las propuestas de los puntos para la agenda de discusión entre la Cumbre Agraria y el Gobierno a través de la Gobernación de Antioquia del Viceministro del Interior no permitió la instalación de la Mesa de Conciliación Departamental. Aquí se habla del tema de garantías, mientras que no haya garantías para los líderes sociales, para la protesta social. Las partes acordaron un nuevo encuentro para los próximos días, donde esperan poder llegar a un acuerdo para instalar de una vez la Mesa de Conversaciones después de cinco meses de intentos. No se trata de patear la mesa, sino de precisar nuestra dignidad en un momento tan álgido de la lucha social por la justicia social y en aras de construir y afianzar el proceso de paz también. Los representantes de la Cumbre Agraria en Antioquia denunciaron además amenazas en contra de sus integrantes y la posible detención injustificada de personas en el municipio de Anorí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!